Continuamos, continuamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Géminis. Amiga, usted se puede salvar de una gripe. Se puede salvar de un sarampión, de una viruela. Se puede salvar hasta de las armas, si usted quiere. Pero usted no se salva de que esta noche haya fiesta o de repente que tu marido, tu mujer tenga ganas de tener una conversación amena contigo o que de madrugada le dé como el impulso a tener una conversación cuerpo a cuerpo verbal o tal vez mañana bien tempranito haciendo deporte, haciendo cardio y disfrutándola al máximo. Esto habla de cama de amor. Ya tú tienes entre ceja y ceja. Tu propósito de vida. Tú lo estás escribiendo. Tú estás escribiendo tu historia. Lo que vas a hacer mañana, lo que vas a hacer pasado, lo que vas a hacer después. Tú tienes una meta fija. Comprarte una casa. Comprarte un terreno. Comprarte una propiedad. Invertir en tu negocio. Invertir en tu proyecto profesional. Invertir en ti. Hay una suerte muy grande. Muy una suerte muy grande. ¿Me entiendes? Una suerte muy grande que va a llegar a tus manos. Y te digo algo. Algo grande, maravilloso y positivo. Viene para ti. Algo grande, positivo y maravilloso. Viene para ti. Si tú te rodeas. Con personas fantasmas. Lo único que va a llegar a tu vida son energías fantasmas. Si tú me dices a mí. Es que yo no tengo marido. No, yo no tengo mujer. Tú estás equivocado, Hermes Ramírez. No, no, es el equivocado de usted. ¿Sabes por qué? Porque estas cartas dicen. Y con lo que me dicen mis cartas. Yo le creo a mis cartas. Ahora, ¿por qué no tienes un marido? ¿Por qué no tienes una mujer? ¿Cuántos años tienes? Bueno, tengo 45, 48, 50 años. ¿Qué pasó? Bueno, es que rompimos, terminamos. Ah, pero el problema de quién fue. Aquí habla. Hay una energía de amor. Hay una energía de amor. Hay una energía de conexión cuerpo a cuerpo. Hay una energía de conexión espiritual. Hay una energía que atrae una relación sólida, estable. Mira, hay personas que lo tienen todo y lo tiran a la basura. Hay personas que están comprometidos y comprometidas y lo tiran todo a la basura. Yo no creo en cuentos de hadas, de personas y lo digo con base y perdóname la franqueza. Algunos desde de mil uno, de mil una. Las cosas calladitas que se hacen son las que generan mayor confianza y mayor estabilidad. De hoy a mañana te vas a dar el gusto de compartir contigo mismo, contigo misma un momento muy especial. Harás una limpieza en tu casa. Harás un reacondicionamiento en tu casa. Harás una remodelación en tu casa. Sacarás escombros, papeles, suciedad de tu casa. Limpiarás tu hogar. Reacomodarás tu hogar. Y vas a darle a tu hogar lo que tu hogar necesita. Brillo. Brillo. En la parte de tu salud. Usted se va a ligar, amiga. O te van a hacer un examen, un eco abdominal. O te van a hacer un eco al nivel de útero. O te van a hacer un chequeo de útero. Amigo, a usted le van a hacer un eco Doppler. ¿Qué es un eco Doppler? Para revisar las piernas, cómo está la circulación sanguínea de la vena safena. Para ver si no hay cuájulos, no hay trombo, no hay varices. O problema para que mañana te hagan una varicosectomía, una varicosectomía. O te hagan una safenotomía. O para ver si no te hacen una extracción de venas varicosas. O tienes arañas vasculares. De hoy a mañana, tú te vas a hacer un examen médico. Y te digo algo, tú te vas a hacer un estudio clínico. De hoy a mañana se te va a meter en la cabeza. Caramba, quiero hacerme un estudio clínico. Quiero revisarme a ver cómo estoy. Quiero analizarme a ver cómo estoy. Pero sobre todo, te vas a cuidar, te vas a proteger en la parte de tu salud. En la parte del dinero. Alguien te haga una trampa. O alguien trate de jugar contigo. Te mienta. Alguien pueda hacerte pasar un disgusto. Tal vez alguien te quiera robar la suerte. Alguien te quiera quitar la suerte. La suerte que tú tienes. Aquí en la parte económica. Alguien te va a extorsionar. O alguien te puede extorsionar. O alguien quiera tratar de extorsionarte por un dinero. O alguien quiera buscar la manera de quitarte un dinero. O alguien quiera buscar la forma de pedirte o de exigirte un dinero. De hoy a mañana, no hable de dinero con nadie. Mira, a veces es triste que tú no puedas mostrar lo que tú tienes. Lo que te has ganado con orgullo. En la parte de tu trabajo. En tu trabajo. De hoy a mañana. Puede que tú te estreses en tu trabajo. Agarres una rabia. Te sientas incómoda. Te sientas incómodo. Estás cansado, cansada. Siempre de lo mismo. No te puedes concentrar. Porque tus mismos compañeros. Te traicionan. Tú vas a enseñar a alguien. Sobre tu trabajo. Tú vas a guiar a una persona en tu trabajo. Le vas a dar información. Le vas a enseñar. Le vas a guiar. Y esa persona se va con tu contrincante. Se va con tu competidor más cercano. Se va con la persona equivocada. Y te va a dar un dolor en el alma. Que después que tú te agotaste enseñando a esa persona. Esa persona te traiciona. Tú te vas a tomar en serio tu trabajo. Tú vas a pensar varias cosas. Bueno. Renuncio. Con lo que agarre. Monto mi negocio. O hago cursos. Me preparo. Me especializo. Y monto mi negocio. O veo la vía. Que me permita. Generar ingresos. Para yo sentarme a disfrutar. Del dinero, de la ganancia y de la fortuna. Del dinero. De la ganancia. Y de la fortuna. En el amor. Una persona va a perturbar con sus palabras. Con su mala vibra. Con sus malas acciones. Va a perturbar tu relación. Una persona del pasado llega a perturbarte. Y tú te vas a enterar. Que una expareja. De tu marido. De tu mujer. Te hacía brujería. Para que tú no te enamoraras. De la persona con quien tú estás. En este momento. Esa persona. Te hacía brujería. Para que tú no te enamoraras. Alguien pensaba. Que tú. Te casaste. Con la persona que tienes. Por dinero. Por fama. Y por poder. Algunos pensaron. Miembros de la familia. Pensaron. Que tú no merecías a esa persona. O que esa persona no te merecía. Hoy y mañana. Le vas a demostrar al mundo. Que no es como ellos piensan. Y te va a dar la gana de ser feliz. Y vas a brincar. Y vas a gritar a los cuatro vientos. Lo que tú sientes por esa persona. Soltero. No pelees por alguien. Que no te quiere. No discutas. Por alguien. Que no te merece. No confrontes. Por alguien. Que no te corresponde. Aquí hay una persona. De hoy a mañana. Le vas a ver el rostro. A la mentira. A la traición. Vas a ver. Al payaso. O a la payasa. Riendose en tu cara. Vas a ver un payaso. O vas a ver una payasa. Riendose en tu cara. Soltero. Nunca. Pero nunca. Nunca. Le abras la puerta. De tu cuarto. De tu cama. A nadie. Soltero. Dice aquí. Primero. Tú te vas a mudar. Medio dinero. Hay una revelación. Que te va a cambiar la vida. Vas a hacer una limpieza. A tu casa. A tu hogar. Vas a alejar las malas vibras. Tú te estás preparando. A nivel profesional. Vas a viajar a otro país. Vas a hacer un trámite legal. Vas a cambiar de estatus. Vas a pedir una visa. Vas a trabajar por tu propia cuenta. Alguien se va a encaprichar contigo. Vas a tener una intimidad con una persona. Y juntos. Van a estar de acuerdo. En la relación. Tú te vas a preparar un curso. Un taller. Vas a prepararte profesionalmente. Veo dinero. Lo que es para ti. Nadie te lo va a quitar. Dios va a poner en tu camino. A la persona indicada. Para que te dé felicidad. Y te haga feliz. Divorciados. Y divorciadas. Vas a terminar una relación amistosa. Con una persona que se metió en tu vida. Opinó cosas que no debía opinar. Veo dinero. Cobras un dinero. Una póliza. Un pago. Un tribunal. Una corte. Vas a consultar a un psíquico. Una psíquica. Entre hoy y mañana. Vas a hablar con un psíquico. Con una psíquica. Para que te ayude a resolver un asunto que tiene que ver con la familia. Te veo un negocio. Te veo un viaje. Un viaje muy productivo con alguien. Divorciado o divorciada. Una persona malintencionada. Quiere quedarse con tu dinero. Veo que hay una persona que te va a hacer una propuesta indecorosa. Divorciado o divorciada. Un viejo amor de la infancia. Se encuentra contigo cara a cara. El padre de tu hijo o la madre de tu hija o de tu hijo va a necesitar hablar contigo. Un tema. Un tema de salud mental o de salud física sobre los hijos. Vas a sentir un olor como a pólvora. Vas a sentir como un olor a polvo. Vas a sentir un olor como a carbón. O vas a sentir un olor a humo. Primer decanato. Matrimonio. Petición de mano. Viaje turístico. Noche de luna de miel. Veo que vas a visitar un templo espiritual. Te consagras a nivel religioso. Segundo decanato. A usted la culpan o lo culpan de algo que no tiene nada que ver. Y sin embargo sigue su camino. Veo una mudanza. Te hacen un préstamo. Te dan un crédito. Te van a otorgar un crédito. Te van a dar un dinero. Te van a pagar una vieja deuda. Y tercer decanato. Cuídate la salud. Tercer decanato. Vas a tener como una perturbación espiritual. Vas a sentir que familia tuya. Se interpone en tus pensamientos. No cuentes tus planes y tus proyectos a nadie. Porque siempre tienen un no como respuesta. Siempre hay un impedimento como respuesta. Cuidado con un mal movimiento que vayas a hacer en un gym. Que te vaya a afectar los huesos. O te vayas a dar un mal golpe. Te inscribes en una escuela deportiva. O te vas a inscribir en un gym. Para dedicarte a hacer ejercicio. O vas a hablar con un nutricionista. Para dedicarte a comer sano. Para dedicarte a comer sano. Ya regresamos con cáncer. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!